Bueno, me conviene invertir con hipoteca o sin hipoteca, si a nadie le gusta estar endeudado por 30 años. Además que voy a tener que pagar intereses, la casa me la compro varios 200 mil euros, termino pagando 300 mil o 250 mil, a nadie le gusta eso. Entonces, ¿por qué es tanta obsesión en sacar créditos hipotecarios? ¿Por qué no mejor ahorrar toda la vida y luego me compro mi casa propia descontado? Pero, vaya, ¿qué lo hace tan interesante la hipoteca? ¿Y por qué los fondos no? ¿Por qué una constructora o promotora también se financia con hipoteca? Entonces, ¿de dónde? Bueno, yo creo que al final lo más importante es ser inteligente financieramente. ¿Y qué es una inversión? Una inversión es, meto dinero para luego tener más dinero. ¿Y cómo gano más dinero? ¿Con mi propio dinero? ¿O puedo ganar, si yo a mí me están prestando un dinero al 2% y le saco un dinero al 6%, pago ese 2% y le estoy ganando un 4% dinero que no es mío? Sería una opción, ¿no? Puede ser en bolsa, puede ser en otras cosas. Entonces, ¿cómo puedo apalancarme? Es decir, si yo tengo medio millón de euros, vamos a hablar ya un poco más allá grande de un microinversor, pero lo que estamos hablando en este momento es en esta pregunta de alguien que puede plantearse una hipoteca. Vamos a hablar, no hace falta medio millón. Venga, tengo 200.000 euros. ¿Puedo comprarme esa propiedad? Una propiedad. Y no me hace falta pedir hipoteca porque, como bien ha dicho Ignacio, yo no quiero pagarle al banco, no quiero endeudarme yo, no quiero tampoco que el banco gane tantos intereses porque luego va a hacer los cálculos y dices, joder, 200.000, estoy pagando, pues yo quiero, 280.000 euros. 80.000 euros se va a ganar de mi bolsillo. Pues, ¿qué es lo de tu bolsillo? No es de tu bolsillo. El tema es, ¿qué podrías hacer? El flujo de caja también puede ser, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué podría hacer con 200.000 euros? No es la pregunta correcta, financieramente hablando y rentablemente hablando, ¿no sería pago esa propiedad íntegra con hipoteca o sin hipoteca? La pregunta más inteligente podría ser, bajo mi opinión, es, ¿qué puedo hacer con 200.000 euros para invertir en el mundo inmobiliario? Y entonces, igual puedes invertir en dos o en tres propiedades apalancándote. Y entonces tu dinero se multiplica, todos los beneficios de una propiedad se multiplica por tres. Y entonces eso hace que realmente puedas tener un grandísimo patrimonio y luego dentro de 5, 6, 8, 10 años puedas vender una, dos y volver a hacer otras inversiones. Es decir, jugar a ganar dinero con el préstamo. El préstamo puede ser tu amigo, un préstamo es una hipoteca, puede ser tu amigo, puede ser tu enemigo. ¿Cómo? Depende del uso que tú le puedes dar. Esto es como un cuchillo. Un cuchillo es neutro, pero si tú lo usas para hacer una cena romántica con tu mujer, pues entonces es maravilloso. Pero si le cortas el cuello a alguien, el uso que estás haciendo no es el mejor. Entonces, igual alguno se lo merece, pero es mejor que no lo hagas. ¿Vale? Es mejor que no lo hagas. Entonces, la hipoteca es igual, puede ser tu amiga o puede ser tu enemigo. Entonces, si... ¡Gracias! Gracias por ver el video.